Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video. Después de la semana de shorts, estamos otra vez con un nuevo video completo al canal. Y el día de hoy vamos a ver unas cuantas campañas custom que posiblemente tú no conocías. Me la pasé buscando unas cuantas campañas custom de Let for Death para ver cuál era la más rara, la más troll, o incluso la que tuviera más retos, o incluso la que no conociera ni Dios. Pues el día de hoy vamos a ver esas campañas en este video. Recuerda que todos los links de las campañas estarán aquí abajo en la descripción del video. Por si quieres alguna. Recuerda que tú también puedes comentar que otra campaña no conocen de Let for Death, o que otra campaña tú conoces que nadie conozca de Let for Death. Pero si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comentes será colores. Por esa palabra podrás comentar hacer una oración en los comentarios. Y antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Ya que si te suscribes y activas la campanita y te suscribes al canal te lo agradecería demasiado. Además es total y completamente gratis. Recuerda que también le puedes compartir este video con tu amigo que no conozca campañas custom como que ya quiera probar algo diferente del juego. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. El primer mapa se llama Glaciar Challenge. Este es un mapa en el cual es un challenge, o más bien un mapa de retos, donde tenemos que superar esta pequeña sección del mapa, logrando avanzar y saltando sobre los troncos. La única diferencia es que en los mismos van a aparecer tanks que nos van a andar lanzando los troncos a cada rato. La primera sección es bastante sencilla. Avanzando un poco se convierte en algo bastante complicado, lo cual incluso muchas veces nos va a hacer que nos desesperamos muy rápido de este mapa y ya no quiéramos seguirlo jugando. Aunque también se trata de un mapa parcial de parkour, que la verdad sí es bastante difícil. El propio creador del mapa te recomienda que no lo juegues tú solo, que lo juegues con dos o cuatro personas completamente el mapa, porque la verdad sí es bastante complicado el mismo. Este es un mapa de esos para las personas que les gustan los retos, para las personas que les gusta de verdad probar su nivel dentro del juego y a ver qué tan rápido se puede pasar este nivel del challenge. Si seguramente tú jugaste Tanks Challenge, pues la verdad no se te va a hacer nada difícil este mapa. O a lo mejor sí, ya que sí llega a ser bastante complicado. Pero Glaciar Challenge, el primer mapa de esta lista. El siguiente mapa se llama Fugitive Forest. Este mapa de fondo nos trae una pequeña historia bastante curiosa y bastante extraña, si me dejan decirlo. La historia de este mapa es que los supervivientes tienen cachorros o están cuidando a unos perritos. Los mismos perritos de los supervivientes están hambrientos debido al aislamiento, ya que este mapa se basa durante la época del COVID-19. Durante la trayectoria de este mapa, los supervivientes tienen que ir a una base subterránea dentro de un edificio para encontrar comida para perros y así darle de comer a sus mascotas de los supervivientes. Y una vez dándoles de comer, podrán escapar del tremendo bosque en el cual se encuentran aislados y no pueden salir. La verdad la historia de este mapa es bastante interesante. Y el hecho de que tengamos un reto como conseguir comida para las mascotas de los supervivientes, la verdad se hace bastante interesante esta campaña. El propio creador del mapa dice que este mapa es muy difícil, que sobre todo es un mapa para poner en práctica el conocimiento y la experiencia de los jugadores de Left 4 Dead, y que además de eso es un mapa muy adecuado para los jugadores que les gusten los retos, y que la verdad también nos recomienda que lo juegues solo. La verdad desde mi punto de vista me parece un mapa bastante interesante, bastante bien creado y bastante bien elaborado. Y sí, sí llega a ser bastante complicado en algunas zonas, pero no es nada del otro mundo, al final de cuentas podríamos llegar a pasarlo bien. Y tenemos que pasarlo rápidamente, no queremos dejar sin comida a nuestros perritos. Así que The Fugitive Forest. El siguiente mapa se llama Dineva, un nombre un poco raro para este mapa. El creador del propio mapa simplemente nos dejó una descripción bastante corta del mismo. El laboratorio subterráneo está fuera de control, se recomienda realizarlo en equipo. Y con esa pequeña introducción es como se nos introduce al mapa de Dineva. Este es un mapa en el cual se estaban realizando unos cuantos experimentos con los infectados. Pero como siempre en este tipo de situaciones las cosas salieron mal, los infectados salieron por todos lados y destruyeron la ciudad completamente y además del laboratorio. Así que nosotros tenemos que lograr salir del laboratorio cumpliendo una serie de retos y desafíos para poder salir adelante dentro de este mapa. El mapa como tal no es difícil, sería un poco de dificultad media. Aunque también se recomienda que lo jueguen con tus amigos, ya que si no quieres tardarte demasiado tiempo haciendo todos los desafíos que tiene este mapa, sí te lo recomiendo demasiado que sea con tus amigos. Y sobre todo que tengan una muy buena coordinación, ya que se pueden llegar a perder muy rápidamente por todas las zonas de este mapa. Tiene zonas bastante interesantes, aunque algunas veces todavía están algunas zonas bugueadas y algunas tienen unos cuantos errores. Incluso existen lugares bastante confusos donde sí o sí te vas a terminar perdiendo de una o de otra forma. Pero el mapa de Dineva. Pero antes de continuar con este video, le quiero mandar un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias a ustedes chicos que siguen siendo miembros del canal. Y a los nuevos bienvenidos cracks, los amo demasiado gracias a ustedes. Todo esto puede ser posible, son unos cracks de corazón. Ahora sí, continuamos. El siguiente mapa se llama Potu. La persona que creó este mapa como tal no nos dejó una descripción, simplemente nos dice, Esta es la primera vez, si no es aburrido, se recomienda no visitar. Como tal, esta pequeña descripción no nos está dando ninguna idea clara de qué se trata esta campaña, simplemente se trata de una pequeña campaña que se trata de punto A a punto B. Por el rato que he estado jugando esta campaña, puedo comentarles que es una campaña algo troll, por decirlo de alguna manera. Esta campaña parece que tiene varias inspiraciones en las campañas de Goomblastic, campañas que también son trolls, que tienen retos, desafíos, pero son bastante absurdos. Pues en este caso es bastante parecido, donde si abrimos una puerta o nos metemos en cualquier lugar, al que no sepamos o al que no debamos ir, nos vamos a terminar muriendo o incluso nos van a aparecer tanks. Los capítulos de esta campaña la verdad es que son bastante largos, pero no porque sean largos, simplemente van a decir que sean malos. Se hacen un poquito pesados por la cantidad de infectados que salen, pero de ahí para allá, si tienes la suficiente paciencia y el suficiente tiempo para jugar esta campaña completa, créeme que la verdad te la vas a pasar bien, es bastante buena y entretenida. Aunque los caminos sí están bastante perdidos y sí hay unos momentos en los que te vas a frustrar y te vas a desesperar un poco. Personalmente te recomiendo que la juegues con tus amigos para que no se te haga tan pesada. Difícil no es, simplemente por los retos troll, pero me parece una muy buena campaña. Así que, potu. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó, les agradecería mucho que le dejaran su like y comentaran en este video qué campaña de este video les gustó mucho. Y si es que de verdad quieren jugar alguna de estas campañas, los links van a estar aquí abajo en la descripción, para que las prueben, las jueguen y las disfruten. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó, les agradecería mucho que dejaran su like y que se suscribieran, ya que si dejan su like y se suscriben, se los agradecería demasiado. Además, es total y completamente gratis. No les va a costar nada bajar al botón rojo de suscribirse y subir al botón de like. Se los agradecería demasiado. También como les de todas las personas que llegaron hasta este minuto del video, muchas gracias a ustedes, chicos. Todos ustedes son unos cracks de corazón. También como les de todas las personas que son miembros del canal, muchas gracias a ustedes, chicos, que son los mejores miembros del canal. Los amo. Si tú también me quieres apoyar como miembro, te lo agradecería un montón. También como agradecerle a Saxtilo, ya que él es el creador de las miniaturas. Y ya saben que le quedan bien chilas. Recuerden que su canal está aquí abajo. Y bueno, chicos, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Vamos a continuar con la serie habitual, Shorts. Y además vamos a subir videos también para que no se dejen tan ir activo al canal. Así estaremos más al pendiente. Y bueno, pues nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el día lunes, el día martes o cuando yo quiera. Adiós. 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 Adiós.